Compré estas cositas para organizar los cables detrás de los electrodomésticos. Estos son de la tienda de Pimu. Los ordené porque estaban económicos y espero que me sirvan. Tengo, yo los que utilizo son de otro estilo. Los ordeno en Amazon, pero la verdad son un poquito más caros. Son lo mejor para mí, pero son muy caros. También Amazon tiene de este estilo, pero son más baratos con Pimu. Y ordené una bolsita para ver qué tal aguanta el pegamento. Pero déjenme les muestro los que yo uso. Estos son los que yo uso o que compro en Amazon. Pero como les digo, son más caros. Me gustan más, aguantan bastante. Estos los tengo ya por bastante tiempo. Yo creo que ya tengo el año con ellos. Y no se han despegado, están muy bien. Y yo jalo el cable para arriba, para abajo, para todos lados. Se puede poner perfectamente bien el cable aquí junto con el enchufe. Y me gustan. Me gustan mucho más, pero como les digo, son más caros. Entonces fui por otra opción. Y encontré estos en Pimu y los ordené. Estos no me los enviaron. Estos los compré yo con mi dinero. Yo creo que Pimu ya no quiere trabajar conmigo. Porque fui honesta con hablar de los productos. Pero bueno, así soy yo. Tengo que contarles cuando algo vale la pena y cuando no. Y estos los compré porque como les digo, faltan algunos aparatos de organizarles el cable. Por ejemplo, aquí dejé la máquina de sellado. Me gusta y la voy a dejar aquí a la mano para cuando tenga que guardar comida. Ya voy a empezar a sellar comida. Aunque como les digo, les comenté antes, no me gusta la comida cuando ya está congelada. Siento que el sabor se pierde. Pero con estas maquinitas es diferente porque el sabor se conserva. Porque no tiene aire, como les comenté la vez pasada. Y esta maquinita me gusta porque es más compacta, pequeña. Es más pequeña que la otra. Y ya las comparé las dos. Y creo que la otra la voy a vender y me voy a quedar con esta. Y bueno, le voy a organizar el cable. La tengo conectada ahorita, pero le voy a organizar el cable en la parte de atrás. Y a otros cuantos electrodomésticos que tengo que organizar. Y ya los cuantos electrodomésticos que tengo que hacer. definitivamente como dicen por ahí recibes lo que pagas espero que aguanten el pegamento de atrás está muy difícil para despegar y cuando lo despegas vienen las cositas estas para pegarlas en la parte de atrás pero para despegarle el papel vean aquí eche a perder este porque es como pegamento pero no se despega bien el otro ya quedó este de acá pero voy a estar corta con un papelito porque lo eché a perder no pegan bien y también para quitarlo a la hora de despegar el papel se viene todo el pegamento a veces vale la pena pagar un poquito más pero las cosas son de mejor calidad no lo puedo despegar y con estas uñas postizas menos Isabela me ayudó a quitarle a uno pero de todas maneras se echó a perder no puedo quitarlo y eso es lo que me frustra después de 1500 intentos miren no sé si pueden ver le estoy quitando el papel pero ven el club como se viene se despega ese es el pegamento no sé si logran verlo se está despegando por eso es que yo soy honesta cuando les comparto algún producto siempre les digo el pro y con de que a mí me parece no no pega no quiere pegar esto no sirve la verdad ya se echó a perder otra vez los plásticos están bien voy a tener que comprar este pegamento de los comandos del comence esos para pegarlo porque el plástico está bien solo esta cosa que no que no pega y ya me frustró ya eché a perder dos y solamente trae uno cada uno here we go vamos a intentarlo otra vez con este otro a ver que tal vamos a pegarlo bien para que se pegue y no se despegue espero que no se despegue no sé si funcionó pero ya nada más va me puse un cardigan porque está frío adentro por el aire acondicionado y me dio un poco de frito ya me puse un cardigan y les quiero mostrar que esto no funcionó apenas unos cuantos minutos de que lo puse y vean se despegó el plástico está bien las cositas estas están bien lo que no sirve es el pegamento entonces necesito ordenar uno y solamente lo voy a dejar aquí y ¡Gracias! 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 Me enviaron esta cámara recargable, es de batería y también es solar, viene con su cable para cargarse, también viene con su base para instalarse y su instructivo, simplemente esas piezas son las que trae, no es muy complicada esta cámara y es una cámara de 360 grados que da vuelta y alcanza a grabar cierto espacio del área donde la pongas y para la parte de afuera son perfectas, yo personalmente no les recomiendo que pongan cámaras dentro de su casa, tampoco les recomiendo mucha tecnología dentro de la casita porque aunque la tecnología es buena para muchas cosas y nos ayuda en muchas cosas también, puede ser contraproducente usarla mucho y dentro de nuestro hogar, no es tan segura para nuestra familia hoy en día la tecnología así que yo no les recomiendo tanta tecnología dentro de la casa pero para la parte de afuera sí sirven que pueden pues chequear lo que pasa, por ejemplo yo vivo en una calle transitada en donde pasan mucho los carros, en donde suceden muchas veces accidentes y cosas así, recientemente la policía llegó a nuestra casa porque miraron nuestra cámara afuera de la casa y llegaron a tocar porque querían saber si nuestra cámara había grabado un accidente que pasó hace unos días y están investigando, o sea para ese tipo de cosas en la parte de atrás o de afuera pues pueden servir, así que en la cajita de información se las voy a dejar por si alguna de ustedes les interesó y pues muchísimas gracias al patrocinador del día de hoy Música 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 Música